Y para poner esta unidad magnética, esta como viene en esta forma, aquí se quita y aquí trae un espacio, una especie de contenedor, entonces aquí va una partecita de la pieza, hay que ponerla con los orificios por donde viene la pastilla, estos son tres terminales, estas van hacia abajo y estas dos orejitas son las que van a volverse a atornillar, entonces hay que buscar como venía la anterior. Hay que poner esta pieza que se trabe a entrar aquí en este, nada más lo único que se hace es que se busca en esa posición, se aplane hacia abajo, que llegue hasta donde va a sentar, ahí ya se aplana y ya no se mueve, ya lo que resta es buscar los tornillitos por donde vienen, estos tornillitos aquí deben de coincidir. Por decir, este es uno de ellos, ya con la misma, el mismo dadito, se aprieta, esos son los pasos que se tiene que hacer para poner este tipo de pastillas magnéticas o reluctores, no sé, no sé en su país o donde me estén viendo como se llamen, yo lo conozco como unidad magnética nada más, esta es la que produce la chispa, entonces esta es la forma de ponerla y de quitarla, y aquí ya he puesto los, los dos tornillitos en su lugar, ya al ponerla, ahora sí ya lo que hace es ponerla otra vez de regreso, que cuando la quiten, que estas laminitas no se muevan, porque estas laminitas van a pasar por este espacio, van a llevar la señal, aquí por este, por esta pieza, entonces se coloca, aquí ya no lleva ninguna, no lleva ninguna pieza, aquí va a sentar en este, entonces aquí ya, si se fijan ya, yo lo olijé para poderlo mostrar, ya no batallo para ensamblarlo, ahora voy a colocar este, este especie de, no sé cómo decirle, como una trabita o algo, para que, aquí tiene tres posiciones, entonces ya, como esta parte va hacia abajo, aquí lo que hay que buscar es, donde está el orificio, que este engrane llegue hasta el orificio, y volver a poner el perno, yo todo esto lo he hecho, previamente con una lija, he lavado con diésel las piezas, entonces ya ahí, ya veo que ya, hay que hay el perno, entonces ya lo que se tiene es golpear el perno, con un martillito, una cosa más chiquita, chiquita, y eso es todo lo que hay que hacer, para poner este, esta pieza, ahorita ya la voy a hacer yo más despacio, pero estos son los pasos que se tiene que hacer, ya les menciono, este es un clavo de concreto, que yo he, he devastado, para poder quitar esta pieza, y poder meterla en su, meterla y que sale el perno, suscríbanse a mi canal, yo soy Charlie Eléctrico, espero que les gusten mis videos, muchas gracias, Dios me los bendiga.